¿Dominas alguna aplicación o programa de cómputo? ¿Eres muy hábil para navegar en la web, buscar y recuperar información? ¿Has realizado trámites digitales en portales en línea? ¿Te gusta compartir tus conocimientos y ayudar a los demás? Si respondiste que sí a más de una pregunta, te estamos buscando. La Universidad Abierta y a Distancia de México, como institución de educación superior pública y gratuita, promueve ampliamente el uso de las tecnologías digitales para los procesos de enseñanza y aprendizaje. En apego al artículo 7 de la Ley General de Educación Superior, buscamos fomentar el desarrollo integral de las personas a través de la formación en habilidades digitales y el uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación. Porque todas y todos tenemos derecho a la información y a la conectividad, participen en este desafío de cultura digital. Busca algún familiar o amigo que necesite orientación y ayúdale con algún tema de su uso y aplicación de las tecnologías. Puede ser acerca de conectividad o configuración de un equipo de cómputo o de comunicación portátil. También puedes orientarle con algunos consejos de ciberseguridad para proteger los datos personales o crear contraseñas seguras. Se vale también donar algún dispositivo o simplemente compartir tus conocimientos en un tutorial. Con este reto ciudadano tienes la oportunidad de convertirte en guía y orientador digital. Acepta el reto con nosotros y comparte en el muro virtual o en redes sociales la forma en que cumples tus compromisos como parte de la ciudadanía digital. Participemos todas y todos. Hashtag Reto Ciudadanos. Hashtag Acepto el reto.